Y ahora nos comunicamos con los politólogos Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, y con Daniel Sobato, director regional del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral e IDEA Internacional, para analizar la crisis política nacional. Les preguntamos cuáles son las consecuencias de la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y el impacto que tendrá a nivel nacional e internacional y cuáles son las opciones de Nicaragua para salir de la dictadura y lograr una transición democrática. Y esto fue lo que nos dijeron. Michael, Daniel, gracias por participar en esta entrevista con la audiencia de esta semana. Michael, ¿cómo evalúa el impacto de las últimas acciones del régimen de Ortega sobre el proceso electoral? Primero, el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales y más de 20 líderes políticos y cívicos, y ahora la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Mira, yo creo que lo último ha reforzado la posición aquí en Washington, bastante dura, que obviamente no hay ninguna posibilidad para tener elecciones creíbles el 7 de noviembre, como está programado, y que es una estrategia de terror, una campaña de terror por parte de la dictadura de Ortega y Morillo para eliminar cualquier potencial desafío a su poder absoluto en Nicaragua. Y como ya se ha dicho, el secretario del Estado pronunció el otro día con una declaración bastante dura que no hay ninguna claridad sobre este proceso electoral y hay un proyecto de ley que ya tiene apoyo en el Senado y creo que va a pasar a la Cámara y seguro que también va a ser ampliamente apoyado de Renacer para endurecer algunas de las medidas de presión contra el régimen nicaragüense. Vamos a hablar más adelante sobre ese proyecto de ley y también sobre la posición del gobierno de Estados Unidos. Daniel, ¿hay algún precedente en los procesos electorales de América Latina de una situación como esta de Nicaragua? Y por otro lado, ¿cómo se aprecia la justificación oficial de la aplicación de estas leyes en las cuales los opositores son señalados de traición a la patria? Mira, primero déjame también dar mi opinión sobre cómo veo esta decisión de Ortega, que coincido plenamente con Michael. Yo creo que ha sido el zarpazo definitivo que ha dado Ortega a todo el proceso. Creo que Ortega ha cruzado la última línea roja, pero ha desafiado tanto a la comunidad interna, la sociedad interna, pero sobre todo a la comunidad internacional, porque precisamente la incapacidad o la inhabilitación del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad se da en el mismo día donde el Senado aprueba la Ley Renacer. Entonces, acá hay un desafío muy, muy importante de Ortega que dice básicamente lo siguiente. Este es mi país, o casi esta es mi finca, y en esta finca yo hago lo que quiero, con total impunidad. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar debida nota del tipo de respuesta que necesitamos para enfrentar este desafío. Entonces, eso es lo primero. Segundo, no tenemos ningún antecedente de 1978 a la fecha similar a lo que estamos viviendo en Nicaragua. Lo único que más se le acercaría es lo de Venezuela, pero Venezuela nunca llegó a tanto en estas condiciones. Entonces, yo creo que ese es otro elemento a tomar en cuenta. Y el tema de las leyes es un tema de que, lo fuimos viendo, él fue construyendo el año pasado toda una legalidad paralela para basarse en la ilegalidad. Esta ley 1051, mal llamada Ley de la Soberanía, debería llamarse Ley de la Vergüenza, porque en realidad construyó un aparato jurídico para tener los elementos para decir estoy aplicando la ley para luego reprimir, encarcelar y, a su vez, inhabilitar a los partidos políticos que le pudieran hacer competencia. Michael, el secretario Blinken, en efecto, dijo que estas elecciones no tienen ninguna credibilidad para los nicaragüenses y para la comunidad internacional que viene después de ese tipo de declaración. mencionabas la ley Renacer, pero hasta ahora las sanciones individuales que se han aplicado no han tenido ningún efecto para debilitar al régimen. ¿Qué incidencia puede tener esta legislación? Bueno, el gran desafío en cuanto a política pública es exactamente qué hacer, dónde está la palanca, dónde están los puntos de presión que puede ser eficaz en presionar para cambiar esas barbaridades que estamos todos viendo con horror en Nicaragua. Y obviamente está, como parte de ese proyecto, está sobre la mesa algunas opciones también de política económica. El tema de la CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica, que es muy importante para Nicaragua, todas las, digamos, las sanciones económicas con instituciones económicas financieras que están siendo estudiadas. Yo no digo que hay una decisión muy clara, porque como todos sabemos, lo último que queremos hacer y que Washington quiere hacer es agravar la situación humanitaria ya bastante grave en Nicaragua y impactar la gente de Nicaragua que ya está sufriendo por varios lados. Entonces, eso tiene que estar bien pensado y bien medido. Pero yo creo que esta cancha, esta área de explorar ese tipo de opciones está bastante activa. ¿Cuáles son las opciones que tiene la Organización de Estados Americanos? Daniel, se dejó abierta la posibilidad de convocar a una asamblea de cancilleres. ¿Tiene la OEA, después de lo que ha ocurrido en estos meses, una correlación de fuerzas distinta para invocar la ruptura de la Carta Democrática por parte del régimen de Nicaragua? Sí la tiene, pero esto debió haber ocurrido hace tiempo, Carlos Fernando. Es decir, si ya la OEA a esta altura no aplica el artículo 20-21 de la Carta Democrática Interamericana y no suspende a Nicaragua de la organización, casi que le tenemos que dar la razón a Andrea Manuel López Obrador que hay que cerrarla. El problema que tenemos en la OEA es, por un lado, yo creo que el secretario general actuó tarde y le dio demasiadas oportunidades a un régimen que muchos analistas, incluido quien te habla, decíamos de que Ortega no iba a entregar el poder. Ortega está siguiendo lo que Borges le recomendó en su momento, no se entrega el poder. Lo que Fidel Castro le dijo en su momento, no se entrega el poder. Lo hizo en 1990. Ayer tuvimos un webinar con el expresidente de Costa Rica, con Oscar Arias, porque ayer se cumplieron 34 años de los acuerdos de paz en Centroamérica. Y Arias nos recordaba cómo Ortega firmó en la madrugada de ese 7 de agosto el acuerdo de paz, porque prácticamente no tenía opción, y después se dio cuenta que eso lo obligaba a elecciones libres, como se hicieron en 1990, y la perdió. Y no está dispuesto a ir a un proceso electoral. Entonces, la OEA lo mínimo que tendría que hacer es una reunión urgente de cancilleres, no del Consejo Permanente, para poner el nivel de la gravedad de esta situación al más alto nivel, a nivel regional, y suspender. Pero con eso, tengamos la claridad, Ortega no va a dejar el poder. Estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo que no se va de manera fácil ni sencilla, ni se va como se iba en las primeras transiciones a la democracia, en la década de los 80 y 90. Tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos una ofensiva mucho más fuerte, que a su vez ponga fuerte énfasis, vengo insistiendo, en los temas de perseguir con sanciones individuales al núcleo duro que sostiene Ortega, incluido a la familia, de manera como se está haciendo, pero con más profundidad, y además ir por todo. Es decir, hacerle las investigaciones de sus bienes, Renacer contempla la posibilidad de todo lo que tiene que ver vinculado con actos de corrupción. Es decir, aumentarle significativamente el costo de permanecer en el poder, si no lo vamos a tener ahí durante muchos años. Para entender mejor la situación de la OEA, la posición de México y Argentina, que en la última votación se abstuvieron, ¿mantendrán esa postura? ¿Puede cambiar México y Argentina e inclinar la balanza en una u otra dirección en la OEA? Bueno, yo creo que lo de México y lo de Argentina fue vergonzoso. Vergonzoso. Es cierto que hubo toda una diplomacia por debajo de la mesa diciendo de que ellos le decían a Estados Unidos que Estados Unidos tenía razón desde el punto de vista de que no estaban de acuerdo con que se detuviera, pero que ellos querían dejar un espacio abierto para establecer una posibilidad de diálogo en el caso que Ortega. Falso. Ortega no se va a ir y por lo tanto esperamos de que tanto México como Argentina, en esta oportunidad, a la luz de todo lo que está pasando, cambien su posición y apoyen una sanción muy dura al régimen dictatorial de Ortega Murillo, abriendo siempre el espacio de diálogo. El espacio de diálogo nunca tiene que cerrarse, pero el espacio de diálogo tiene que venir acompañado con un fortalecimiento de las sanciones y de las condenas. Y México y Argentina tienen que estar a la altura del desafío. Esto no es un tema de gobierno de izquierda o gobierno de derecho, esto es un tema de dictadura o democracia. Y México y Argentina tienen que estar del lado de la defensa de la democracia, no del lado de la defensa de una dictadura familiar, represora y asesina como es la de Ortega Murillo. Hablemos las cosas como son, dejemos tanto lenguaje diplomático, porque si no, no vamos a salir de esto. Michael, pero el presidente de México prácticamente además está proponiendo la abolición de la OEA. ¿Puede México modificar su posición? Yo lo veo difícil. Otro factor en esta ecuación que ha planteado tan claramente Daniel y coincido totalmente con él, es que lamentablemente el hecho que no hay mucho cariño, para decirlo de manera diplomática, por el secretario general por parte de los gobiernos de México y Argentina y otros, ha afectado su disposición de asumir una posición un poco más clara y más dura con respecto a Nicaragua. Porque ellos lo ven, y repito, es lamentable a mi juicio, como prestando para el juego del secretario general. Y no debería ser así. Hay que ir mucho más allá de los principios, los valores, pero parece que hay una incapacidad para hacerlo y la situación está así, muy compleja. Yo no veo, y yo creo que hay que poner otro factor que yo agarraría a lo que ha dicho Daniel, es que hay que ver la situación en América Latina en general, donde hay serios retrocesos en cuanto al equilibrio de poderes, en cuanto a una democracia que quiero llamarla liberal y Estado de derecho en muchos países. No tenemos que mencionarlos aquí, pero ese afecta el ánimo de los otros gobiernos para asumir un liderazgo, un papel para sancionar duramente al régimen de Ortega. Y tenemos que ser muy claros, si América Latina estuviera en otro momento con democracias un poco más fuertes y más, digamos, con equilibrio de poderes, Estado de derecho un poco más fortalecido, estaríamos en otras condiciones. Pero no estamos en buenas condiciones en la región y, por lo tanto, hay cierta reticencia y resistencia por otros gobiernos, porque ellos dicen, van a ser duros contra Nicaragua. Bueno, yo no voy a asumir esto porque a mí me toca, yo soy el próximo y después me toca a nosotros. Y estamos lamentables y en esa situación a la misma manera. ¿Cómo evalúas el impacto de la crisis de Nicaragua en Centroamérica? Daniel mencionaba que hace más de 30 años se generaron los acuerdos de esquipula. Bueno, ahora en esta crisis, por ejemplo, Honduras y Belice se abstuvieron de votar en la OEA sobre Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica sigue siendo la principal fuente de financiamiento del régimen. Bueno, yo creo que hay una indiferencia total. Es lamentable, yo no veo ninguna disposición por parte de la región para tener ninguna solidaridad con las fuerzas democráticas en Nicaragua. Y esa es un poco la situación. Ahora, en cuanto, yo haría otro punto, si me permite, Carlos Fernando, porque creo que esto va a entrar un poco en los cálculos de Washington. Son los flujos migratorios de Nicaragua por la crisis que obviamente están concentrados como siempre ha sido en Costa Rica, pero ahora hay cifras que están yendo para el norte. Y entra en la problemática regional migratoria, que sí es de muy alta preocupación aquí en Washington y donde, como ustedes saben muy bien, entra en las presiones de políticas internas ante elecciones aquí en Estados Unidos para el año que viene y todo esto. Entonces, Nicaragua creo que está en caja dentro de este marco de preocupación regional por las presiones migratorias desde Centroamérica. Daniel, ¿cómo ves el equilibrio de Centroamérica? Bueno, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, parecen tener una posición claramente en favor de condenar las violaciones a derechos humanos y respaldar una transición democrática en Nicaragua. También lo ha apoyado el presidente Bukele de El Salvador, pero los otros gobiernos están ausentes. Y por el otro lado está también el tema del BESIE. Carlos Fernando, mira, yo creo que de los ocho países del sistema centroamericano de integración, si excluimos a Nicaragua nos quedan siete, yo haría un 3-2-2. Es decir, tenés tres países que claramente pueden hablar con mucha autoridad sobre este tema y condenar a Nicaragua, que son Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Tenés dos que están condenando y están uniéndose a este grupo de tres, pero con déficit muy importante. La situación es dramática desde el punto de vista de la captura del pacto de corrupto del Poder Judicial en Guatemala, con la expulsión incluso del fiscal, y la situación de Bukele crecientemente autoritario con ciertas medidas. Pero, de momento, en su relación con Washington, apoyando este bloque de cinco. Y después tenés dos. Belice, que está en una situación, creo que puede modificar. Lo de Honduras es el presidente Hernández, que está garantizándose una nacionalidad adelantada si lo llegan a perseguir y si lo quieren poner preso como su hermano de por vida. Entonces, ahí hay un tema estrictamente personal. Lo grave es que esto se da, como bien señalaba Michael, con el cual coincido plenamente, no solamente en América Latina, sino en un momento de marcada crisis dentro de Centroamérica, particularmente Triángulo Norte, pero también de todo el sistema de integración centroamericana. Lo del Bessie es vergonzoso, eso tiene que detenerse. Es el principal financista del régimen autoritario. ¿Cómo vamos a tener en el sistema de integración centroamericano un banco centroamericano de integración económica que financia una dictadura, represora y asesina? Esto tiene que ser detenido y denunciado. Y por el otro lado, SICA está vacante, la secretaría, porque por el sistema de rotación geográfica le tocaría a Nicaragua y sería absurdo que la secretaría de SICA quede en manos de una persona que responda al régimen de Ortega. Entonces, esa es una situación muy crítica y a su vez con la aplicación de la posibilidad de suspender a Nicaragua del sistema de CAFTA, yo ya he oído varios empresarios y políticos de algunos países de la región diciendo, cuidado, esto no va a generar no solamente una crisis económica a Nicaragua, sino una crisis económica a nosotros. Entonces, se están anteponiendo muchos intereses nacionales o personales frente a la gravedad de la crisis y el problema de la crisis en Nicaragua es el efecto espejo que esta está enviando. Si Ortega consolida su dictadura y mantiene su impunidad, cualquier cosa se puede hacer. Por eso Estados Unidos creo que se equivocó en el inicio de tener una mirada sobre Triángulo Norte sin tener una mirada completa sobre toda la región centroamericana, incluido el tema de Nicaragua. Y creo que eso lo tiene que corregir y se ha empezado a corregirlo. Estamos hablando de la reacción de la región, de Estados Unidos, también de la Unión Europea, frente a esta crisis, pero cómo evalúan la dimensión nacional de este problema, la reacción y los desafíos que enfrenta la sociedad civil nicaragüense, bueno, la oposición que prácticamente está descabezada en la cárcel y en el exilio, y por el otro lado también el sector empresarial, la iglesia católica, sectores que demandaron igualmente elecciones libres como los partidos políticos y los líderes políticos. Yo creo que claramente hay intereses muy variados dentro de la sociedad nicaragüense. Y hay, por cierto, por gran parte de la sociedad civil y nicaragüenses, hay un enorme rechazo a esas medidas tan brutales que está haciendo la dictadura de Ortega y está afectando las libertades y está creando miedo, miedo generalizado en la sociedad nicaragüense. O sea, la gente yo creo que tiene mucho temor de hablar, de salir, de expresarse, y eso está por verse. Pero como tú señalas muy bien, hay instituciones que están, que tienen, digamos, mi impresión, y no estoy en Nicaragua, pero mi impresión, un poco tratando de seguir la situación, y tiene posiciones un poco ambivalentes, ¿no? Por un lado, no me cabe duda que tanto el sector privado como la iglesia le gustaría ver un cambio hacia la democracia en Nicaragua. Yo estoy seguro de esto, porque es una situación terrible para el país y al final afecta intereses de todos. Ese nivel de brutalidad, esa represión que estamos viendo. Pero por otro lado, digamos, no hay claridad de cuánto puede durar este dictadura. Entonces, hay cierta resistencia para asumir posiciones muy públicas y muy duras contra el régimen, porque hay intereses que hay que tener en cuenta. Entonces, esa es mi impresión, que hasta ahora, por lo menos, y esto puede cambiar, y tal vez las señales de Washington con el proyecto de Renacer, y como bien señaló Daniel Sobato, en cuanto está tomando más fuerza el tema nicaragüense de Washington, eso podría empezar a cambiar los cálculos del sector privado y la iglesia católica en Nicaragua para asumir y asumarse a una posición un poco mucho más clara y mucho más contundente, condenando al régimen de Ortega y morir. Daniel, hasta la semana pasada todavía se discutía si la participación de un sector de la oposición podría darle alguna suerte de legitimidad a la elección del 7 de noviembre. Ahora ha sido eliminado Ciudadanos por la Libertad, y está claro que estas elecciones son las elecciones de partido único, de candidato único, de Ortega sin contendientes. La pregunta es, el sector privado, la sociedad civil, la iglesia católica nicaragüense, ¿qué papel se espera que jueguen o pueden jugar frente al intento del régimen de consolidar la reelección de Ortega? Carlos Fernando, la vía electoral de momento está cerrada. Estas elecciones ya han perdido, hoy, 8 de agosto, ya han perdido toda legitimidad. No tenemos que esperar al 7 de noviembre, como hubiera sido quizás la opción, si Ciudadanos por la Libertad hubiera podido participar. Es decir, ha adelantado la fecha del 7 de noviembre, la ha traído al 7 de agosto. Por lo tanto, es una elección totalmente ilegítima. Entonces, sobre eso yo creo que no debemos seguir insistiendo, porque está claro. Lo que va a haber el 7 de noviembre no es una elección, va a ser una votación que va a confirmar a esta fórmula de Ortega-Murillo, que no es un partido único, pero sí un partido hegemónico. Y no digo un partido único, porque juega con los partidos zancudos, satélites, son cinco, más el regional, como para darle un cierto viso de legitimidad. Eso está cerrado. Lo que tenemos que preguntarnos es qué se hace a partir de ahora. Es decir, antes había que esperar hasta el 7 de noviembre. Ortega nos hizo el favor de ahorrarnos tres meses y decir, bueno, señores, ¿ahora qué se hace? Entonces, yo creo que hay que repensar la estrategia y hay que aprender de los errores. Primero, los empresarios, no todos, pero un sector que tuvo una connivencia y una colaboración con el régimen porque le servía para hacer negocio, tiene que entender de que eso no se tiene que repetir. La reciente declaración de hace unas semanas de COSEP, liderada por su presidente, desmentida luego por varios de los miembros, es otro llamado de atención. El sector empresarial tiene que ser muy responsable de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Fíjate que ha habido total silencio, tanto del COSEP como del AMCHAM, frente a la decisión del viernes pasado. La iglesia también ha mantenido silencio. La iglesia puede justificarse diciendo, nosotros jugamos un papel de diplomacia más quiet diplomacy, tratando de establecer un diálogo, pero en ciertos temas se tiene que pronunciar de manera contundente. Pero acá hay una responsabilidad también muy importante de la oposición y la oposición tiene que aprender fundamentalmente de las lecciones de lo de Venezuela. La oposición, en mi opinión, cometió un error que es haber desenganchado la resistencia civil de la vía electoral y apostó todo a la vía electoral y se quedó sin la base de resistencia civil. Acá lo que tiene que hacer es recuperar, aún con todos los desafíos que presenta la represión, parte de la resistencia civil, y articularla con el apoyo internacional. La experiencia comparada demuestra que estas dictaduras no caen a punta únicamente de presión internacional. Hay que construirle una unidad a la oposición, hay que dejar los cegos de lado y hay que generarle una vocería que pueda servir de interlocución. Si la oposición está desunida, como la hemos visto, de cara a este proceso electoral, yo anticipo malos resultados, porque lo de Venezuela lo ha venido demostrando. Entonces, ahí hay una lección por aprender muy importante de mucha responsabilidad de parte de la oposición. No puede haber oposiciones. Frente a Ortega tiene que haber una sola oposición. Y después que se sale de Ortega y se recupera la democracia, entonces se recuperan las diferencias dentro de la oposición. ¿Es sostenible el régimen de Ortega imponiendo su reelección sin competencia política en este entorno de crisis nacional y, por el otro lado, de desconocimiento internacional? La gente dice, bueno, ahí está Maduro. Y el régimen de Maduro ha logrado, incluso sancionado por la OEA, y se ha mantenido en el poder. ¿Hay alguna diferencia entre las fortalezas del régimen de Ortega y las de Venezuela, Michael? Bueno, hay una diferencia que es petróleo, que es importante. Si bien es cierto que el sector petróleo ha sido totalmente destruido en Venezuela, al mismo tiempo tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo. No es poca cosa, no es poca cosa. Es un elemento que genera muchos intereses por muchos actores en Venezuela, que han sido, creo que, importantes sostener, respaldar y mantener la dictadura de Maduro. Entonces, yo creo que, yo creo que este Caragua tal vez sería una posición más vulnerable, en cierto sentido. Es un país mucho más chico, tiene mucho menos recursos. Pero, al mismo tiempo, no debería, nunca deberíamos subestimar la capacidad de mantenerse en el poder. O sea, tú preguntas si es sostenible. Sí, es sostenible. Podría sostenerte. Y quiero sobregar lo que dijo Daniel, porque me parece muy acertado. Su capacidad de sostenerse dependerá menos en la presión internacional que en las dinámicas internas nacionales en Nicaragua. Toda la historia de esos gobiernos autoritarios, territoriales, de su supervivencia, depende de la capacidad de organizar y movilizar una resistencia nacional. Esto ha sido el patrón de todo. Entonces, si puede sostenerse en el poder, si hay un vacío total dentro de la sociedad. Y tenemos que estar muy claros, los posibles líderes de esa oposición, muchos están desaparecidos, que es gravísimo, y otros están en exilio, como tú, y otros, que no está permitido actuar y estar en el país. Entonces, hay que reconocer la brutalidad del gobierno. Pero, sin embargo, la historia nos enseña que esos dictadores solo llegan a sus límites en la medida que se puede generar una fuerza democrática interna unida con estrategia y con liderazgo. Y eso está por verse en la casa nicaragüense, amigos. Puede haber, Daniel, una salida política, una transición democrática con Ortega y Murillo. Mira, Carlos Fernando, todo es posible. Pero vuelvo a insistir en este aspecto. Y después me gustaría mucho oír también la opinión de Michael. Nosotros hemos construido todas las transiciones de la tercera ola democrática basada en un modelo. Que era de que en determinados momentos el régimen se dividía entre más blandos y más duros. Los que estaban en la oposición trataban de articular una alianza con el sector más blando dentro del régimen autoritario. Se abrió una etapa de liberalización, que eso generaba menos represión en derechos humanos, posibilidad de condiciones para una elección con condiciones libres y justas. Se iba una elección, por lo general ganaba la oposición, se abrió una etapa de inicio de transición. Ese era el modelo. Con un tipo de autoritarismo. Y en un contexto internacional a favor de viento de cola, a favor de esas transiciones. Todo eso cambió. Todo eso cambió. Estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo. En un momento en que en el sistema global la autocratización de los regímenes es la que está prevaleciendo. La democracia está bajo asedio. Los mecanismos regionales que pusimos para la defensa de la democracia están débiles, paralizados, poralizados, y a su vez, en muchos casos, desactualizados. Y tenemos un nuevo tipo de autoritarismo que no cumple con este manual. Entonces, lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es la nueva manera de enfrentar a estos tipos de autoritarismo? Porque con el viejo modelo no van a salir. Hay cosas del viejo modelo que se mantienen. Lo que también señalaba Michael. Hay que crear una unidad en la oposición y pelearla desde adentro con el costo que ello implica. En el caso de Nicaragua, a su vez, prepararse para el mediano y largo plazo. Esto no se resuelve en los próximos meses. Esto es más una maratón que una carrera de 100 metros. Por eso hay que hacer una buena estrategia de corto, mediano y largo plazo. En el cortísimo plazo urge poner toda la presión para que baje la represión y se liberen a los presos políticos. En el mediano plazo está descartado, ya lo vimos, de que esta elección no va a tener validez y hay que prepararse para ver cómo se sigue presionando al régimen para repetir una elección que es totalmente ilegítima. E ir generando las condiciones que permitan una transición, pero una transición que ya no es como antes. ¿Qué tenías antes? Una invasión norteamericana. Panamá, 1989. Un magnicidio. Trujillo, a inicio de los 60. Golpes de estados tradicionales que le quitaban el apoyo al régimen de turno porque veían que las condiciones se comenzaban a complicar enormemente. Rebelión ciudadana que forzaba una salida del régimen autoritario a través de la movilización de la gente en la calle. Bueno, muchas de esas hipótesis hoy no están sobre la mesa y eso es lo que está utilizando Maduro en Venezuela, lo que está utilizando Ortega en Nicaragua. Entonces, tenemos que prepararnos para un nuevo tipo de enfrentamiento con estos regímenes autoritarios, donde la presión internacional es muy importante. Pero a mí me falta una pata. Está Estados Unidos, está la Unión Europea, está Canadá. América Latina no está como debería estando. En parte por lo que dice Michael, pero también en parte porque hemos ido perdiendo el compromiso de la defensa de la democracia. Y entonces tenemos que ver cómo recuperamos un papel protagónico de América Latina, entre otras cosas con expresidentes de izquierda, como Lula, que ya ha hecho declaraciones, como Pepe Mujica, que ha hecho declaraciones, como alguien como Ricardo Lagos, que le diga a Ortega, usted no tiene nada que ver con la izquierda, eso no es izquierda, eso es dictadura. Y más allá de las diferencias, el grupo de Puebla tiene que tomar un compromiso de defensa de la democracia. El foro de Sao Paulo, es decir, hay mucho trabajo que tenemos que hacer para deslegitimar por completo todos los argumentos mentirosos que tiene Ortega de decir acá el imperio quiere. No podemos dejar a Estados Unidos solo en esta tarea porque si no le damos la razón a Ortega. Michael, ¿cómo ves los plazos políticos? En abril de 2018 en Nicaragua se generó una enorme expectativa de que la rebelión ciudadana podría generar un cambio. fracasaron posteriormente los diálogos nacionales, se impuso la represión y se generó otra ventana de oportunidad sobre que si las elecciones del 7 de noviembre permitirían esta competencia y que la mayoría política nacional, azul y blanco, se impusiera en esa elección. Esa vía está cerrada hoy. La salida la percibes a largo plazo, a mediano plazo. Bueno, yo lo veo muy difícil. Es muy difícil predecir exactamente con seguridad los plazos porque nos hemos equivocado siempre en todos los casos de prognósticos porque hay cosas que pasan y creo que una cosa afecta al otro. En el caso nicaragüense, creo que lo que pasa en Venezuela es muy relevante. Yo creo que abrió un espacio en algún momento en Nicaragua en el año 19 porque aparecía que iba a haber un cambio en Venezuela con el surgimiento de Guaidó, una oposición más unida y una estrategia para una transición democrática. Lamentablemente fracasó y creo que eso afectó a los cálculos y la mirada de Ortega y Borillo en cuanto a fortalecer y endurecer su política interna. Creo que en la medida que se puede también cambiar, no sé qué va a pasar en Venezuela, hay un proceso que empieza esta semana en México de reabrir una especie de diálogo, de negociación con ASLO. No sé, yo lo veo muy difícil, no debería subestimar los obstáculos, pero por lo menos hay un nuevo proceso que esperamos que se pueda resultar y llegar a un acuerdo político. Si eso avanza y eso prospera en Venezuela, afecta, creo que la posibilidad, por lo menos para lograr algunos avances en el corto plazo en Nicaragua, como dijo Daniel, liberación de presos políticos y todo lo demás. Esto no va a significar la caída y colapso de Ortega, pero sí puede haber más espacio para hacer cosas. Entonces, uno tiene que tomar una visión global en todo este panorama y ver, hay varios, digamos, variables que están muy fluidas y poco ciertas, pero yo creo que hay que analizarlo con todas las dimensiones y sumar lo externo con, repito, un esfuerzo a pesar de las barbaridades de la electora con un esfuerzo interno nacional para unir fuerzas y presentar un frente más unida internamente. Bueno, en este momento estamos ante una escalada represiva. ¿El cierre de la vía electoral? ¿Se ha mantenido cierta idea de que Ortega ha estado capturando rehenes para negociar después? ¿Hay alguna perspectiva, alguna posibilidad de algún diálogo en estas condiciones? Daniel, el Vaticano, por ejemplo, que ha jugado, que ha tenido un perfil bastante bajo en esta crisis, a pesar de la persecución contra la Iglesia Católica, ¿podría tener alguna incidencia en una gestión humanitaria por la liberación de los presos? Yo creo que el Vaticano no solamente podría, sino que debería, y sospecho que lo está haciendo, vuelvo a decir, bajo la quiet diplomacy. Creo que debe estar teniendo sus canales de comunicación. Jugó muy bien en Cuba en su momento a favor del proceso de paz en Colombia, por ejemplo. Entonces, descarto que la diplomacia del Vaticano sí está actuando. No tengo certeza de cómo, pero descarto que sí lo está haciendo. El tema aquí es cómo logramos fortalecer el aislamiento del régimen dictatorial de Ortega Murillo en el terreno subregional de Centroamérica, regional latinoamericano y global. Y aquí hay un actor que todavía no hemos mencionado que a mí me preocupa muchísimo y que a Estados Unidos le debería preocupar mucho más y que está reflejado en uno de los puntos del Acta Renacer, que es el papel de Rusia. Hace unas pocas semanas el ministro de Defensa señaló de que estaban listos para apoyar a Nicaragua en las solicitudes que Nicaragua le estaba haciendo, no solamente de compra de equipo, sino también de asistencia técnica militar, de entrenamiento. Después, el ministro de Relaciones Exteriores ratificó este tema. ¿Está Estados Unidos dispuesto a dejar que Rusia ponga un pie muy importante dentro de Nicaragua y consolide esa presencia? Esa es una pregunta que yo creo que ya va más allá del tema de migración, del tema de la defensa de la democracia, sino que tiene que ver con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Ese me parece que es un tema importantísimo porque prácticamente es el único país que está de una manera u otra expresando apoyo. Bueno, también está Irán, etc. Ahí hay un tema central. ¿Cómo logramos aislar aún más al régimen en el plano internacional? Y de nuevo, yo creo que acá hay una responsabilidad muy grande, la de América Latina. Hace 43 años empezamos la transición a la democracia. Nos tenemos que poner los pantalones largos, tenemos que actuar con más responsabilidad, tenemos que dejar de lado las diferencias personales. Uno no puede proponer crear una nueva organización porque no te llevas bien con el actual secretario general de la organización. Es decir, tenemos que dejar la infancia y tenemos que ser maduros y Nicaragua es un test que nos pone a prueba. El de Venezuela es más complejo por las razones que apuntó Michael. Lo de Cuba es más complejo por la épica que despertaron Fidel Castro y el Che Guevara, etcétera. Pero Nicaragua no tiene nada salvo una dictadura familiar cada vez más represora. Entonces, si América Latina no logra poner líneas rojas y no logra ayudar a recuperar la democracia en Nicaragua, yo creo que la situación de la democracia va a estar muy complicada. Es mucho lo que está en juego en Nicaragua, Carlos Fernando. Terminamos con esa pregunta. Michael, hace 43 años en la OEA se debatió y se tomó una resolución sobre la sustitución del régimen de Somoza. Hoy, en Nicaragua, la gente salió a las calles a marchar en abril diciendo Ortega y Somoza son la misma cosa. El mundo, dice, el antiguo líder revolucionario se convirtió en el nuevo tirano de Nicaragua. El mundo lo ve de manera distinta. América Latina no establece ese renacimiento de la tiranía en Nicaragua en la persona de Ortega. Bueno, claro, yo creo que él diferencia en cuanto a conducta política y brutalidad. Hay poca distancia entre Ortega y Somoza y eso es una continuidad más bien. En otra forma, pero yo creo que con el mismo nivel de represión y terror y todo lo demás. El tema es que no hay y como ha dicho Daniel y yo comparto, me gustaría decir que hay voluntad y compromiso en la comunidad en América Latina para condenar esos tipos de 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 como 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 usted señaló con el caso de Somoza lo voy a pero mire tomemos el caso de la carta democrática que cumple 20 años este año el 7 el 11 de septiembre va a cumplir 20 años desde que firmó en Lima Perú y si analizamos la carta de la de la de la de la de la posición de muchos gobiernos en América Latina es no tendría hoy si fuera sometido a la aprobación no tendría ninguna a mi juicio ninguna posibilidad de estar aprobado o sea parece como algo de otra época y ojo, esto fue firmado por Hugo Chávez en Lima, fue unanimamente, pero si esto fuera presentado hoy no tendría ninguna posibilidad de esto o sea, ha cambiado a mi juicio de manera regresivo la región en cuanto al consenso, compromiso de fortalecer y proteger la democracia y es un hecho y hay que reconocerlo desde el contexto pero no quiero decir que no hay que caer en responsabilidad para reasumir, reactivar ese compromiso pero no deberíamos subestimar los obstáculos que enfrentamos en ese camino Eso es lo que dicen los politólogos Daniel Sobato y Michael Schifter sobre la crisis nacional y las opciones de una salida democrática Gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad y divulgando la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!